Tu no tienes corazón Me haces sufrir, me haces llorar No me sabes valorar Lo que tu haces es burrarte de mi Es mejor que terminemos así Porque ya no aguanto mas de ti Ve y buscate un nuevo amor Porque tu y yo no somos nada ya Es mejor estar sin ti Pues no supiste valorarme a mi Me has herido el corazón Me has engañado una y otra vez Si es así, que puedo hacer Eres feliz, vete de mi Me haces sufrir, me haces llorar Y es mejor estar sin ti Cañada de la cumbia No saca Mes, 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 mes Tu no tienes corazón Me haces sufrir, me haces llorar No me sabes valorar No me sabes valorar Lo que tu haces es burrarte de mi Es mejor que terminemos así Porque ya no aguanto más de ti Porque ya no aguanto más de ti Ve y buscate un nuevo amor Porque tu y yo no somos nada ya Es mejor estar sin ti Es mejor estar sin ti Pues no supiste valorarme a mi Me has herido el corazón Me has engañado una y otra vez Si es así, que puedo hacer Eres feliz, vete de mi Me haces sufrir, me haces llorar Y es mejor estar sin ti Me has engaged X-Condain Entreví Te es posible ¡Suscríbete al canal!